No le digas a nadie, que poco yo que te quiero No le digas a nadie, dime tu vida es mi vida ¿Quién me lo vas imaginando, esperando tenerte conmigo yo quiero? ¿Quién me lo vas imaginando, esperando tenerte conmigo yo quiero? ¿Quién me lo vas imaginando, esperando tenerte conmigo yo quiero?